Son las 8 de la mañana con 2 minutos y aquí les saludo en este despertar ciudadano a todos ustedes con muchísimo muchísimo entusiasmo gracias por estar aquí buen día a todos hoy es una mañana tranquila en donde sigo viendo una densa nata de contaminación aquí en el valle de méxico ahí está es una densa densa nata hacia el norte está todavía más concentrado miren ustedes cómo está allá hacia el ajusco esto que ven ustedes allá abajo es el museo de antropología y aquí estamos aquí estamos y les saludo como siempre con cuernabaca está igual buenos días pedro cómo te fue en chihuahua muy bien se llama cacosa muy bien muy bien muchas gracias a todos muy bien no entiendo por qué perdonan a los tramposos en el SAT pedro los servidores públicos no deberían de usar vehículos oficiales para sus fines personales tienes toda la razón cómo va el incendio de cuicuilco no lo sé no tengo el último reporte recortaron el tope de gastos de campaña para el gobernador de quintana roo estuvimos a dos puntos de otra fase uno otra vez sí en una contingencia otra vez muy complicada la que estamos viendo y desde hace algún tiempo este tipo de observaciones no se habían dado en estos últimos gobiernos no había este tipo de reportes aquí en la capital del país panama papers será otro tema más ya el gobierno de panamá está dicho está diciendo que promete transparencia el presidente panameño juan carlos varela dice que ha anunciado la creación de un comité para evaluar el sistema financiero del país tras la difusión de los papeles de panamá ayer el primer ministro británico david cameron reconoció que participó en una compañía offshore de su padre en este paraíso fiscal y de ahí vamos a ver para david cameron cuáles se derivan como sus consecuencias es impunidad yo pienso que en el caso de los panama papers y de los paraísos fiscales puede haber dineros bien habidos puede haber otros que no y por eso insisto en que debe haber investigaciones caso por caso caso por caso caso por caso fíjense que hoy tenía yo preparado para ustedes una serie de reacciones sobre la gente que pude ver la gente con la que pude dialogar platicar en chihuahua pero creo que después de haber visto el video en donde estoy dando respuesta a las preguntas que me hace un foro de unas 300 personas asistentes de la copa armex en en chihuahua pues los comentarios son más que elocuentes hay en chihuahua una inquietud muy grande por la acumulación de su deuda de su deuda luego de seis años del gobierno del señor César Duarte hay en chihuahua un empleo es un es un estado de empleo completo hay mucha oferta de trabajo en chihuahua pero habría que ver que es un territorio de 284 mil kilómetros cuadrados con tres millones de habitantes justo los que aquí tendríamos multiplicados en la capital de la república mexicana o sea es poca gente mucha oferta de trabajo mucho crecimiento de la oferta de trabajo hay buena inversión y el estado está menos inquieto en términos de inseguridad que como lo estaba hace cuatro o cinco años esto ha venido cambiando y es lo que pude captar de la gente allá en el estado de chihuahua no sé si ustedes quienes me estén escuchando de chihuahua pudieran certificar lo que aquí yo les estoy diciendo bueno comentarios mucho ánimo Pedro Trump no debe de ganar como ves a los candidatos independientes hice un esfuerzo por conciliar a dos aspirantes a la presidencia municipal de chihuahua por un lado estaba la post está la postura de Luis Enrique Terrazas por el otro lado está la postura de Javier Mesta tanto uno como el otro piensan que no ha habido entre ellos un cumplimiento de sus promesas de declinar uno a favor del otro tuve la oportunidad de estar junto con ellos me reuní con ellos a puertas cerradas los tres solos estuvimos un largo tiempo platicando por lo menos logré que se dieran la mano que se abrazaran que dialogaran que se dijeran sus cosas y yo sigo teniendo fe en que tal vez haya la posibilidad de que de los dos aspirantes a la presidencia municipal de chihuahua se presente solamente uno es primo ay Gilberto consultados en manos del PRI que consultados en manos del PRI perdón buen día Pedro saludos que piensas del hoy no circula bueno pienso que en una ciudad en una concentración urbana ahora la que sea tiene que haber del lado del gobierno y del lado de los ciudadanos una colaboración si se pide colaboración para determinados objetivos tiene que haber de los dos lados del lado del gobierno y del lado de la ciudadanía una forma de decir bueno vamos juntos en Roma no se puede pasar al centro de Roma sin pagar en Londres tampoco hay hoy no circula en muchas ciudades del mundo también aquí en la capital del país hay en otras partes pero las características particulares de la ciudad de México son muy especiales porque no es solo el vehículo el que contamina sino que hay instalaciones fabriles hay depósitos de basura hay demasiado hacinamiento y demasiada actividad en la ciudad de México y luego las condiciones atmosféricas hacen que todo esto se vuelva peor y aparte de todo como ingrediente así encima le ponemos la corrupción y el problema se vuelve mucho muy grave hay una gran corrupción en la ciudad de México en los verificentros ya superamos a Japón en smog y también a Pekín es decir Tokio y Pekín ya están más abajo que nosotros en contaminación yo creo que estos cuatro días laborables de Venezuela son puro populismo esa es mi opinión yo pienso que un país en las condiciones de Venezuela lo menos que debe de hacer es decretar menos trabajo sino que por el contrario debiera haber más en los Estados Unidos el comercio abre los siete días de la semana la gente trabaja semanas completas se alternan ahí para sacar un poco de descanso pero la gente trabaja intensamente y yo pienso que aquí en México también es lo mismo será que estamos usando gasolinas destiladas en México y son más contaminantes las gasolinas que estamos utilizando en México son parte destiladas en México y parte compradas en el extranjero ay gracias Alita parte compradas en el extranjero tenemos creo gasolina de buena calidad uno es hijo de tigre y otro le cubre las espadas al actual gobernador me estaba diciendo ahorita Ale Tellez que cumplimos mi esposa y yo 38 años de casados el día de hoy por eso me estaba felicitando y quiero decirle a mi esposa que la amo que luego de 38 años de vida casados me siento muy feliz muy feliz con ella muy privilegiado de haber sido su esposo por 38 años me siento me siento encantado de la vida encantado de la vida y por la vida de tener una compañera como ella mi esposa le cumplimos apenas 12 no nosotros hemos vivido una vida juntos fíjense cumplimos 38 años de casados y fuimos novios 8 años o sea o sea llevamos 46 años juntos y felicidades también para ti felicidades a los dos muchas gracias gracias María Gabriela cumplo 30 de estar junto con mi esposo gracias Monique felicidades también para ti por favor felicita a mi nieto Diego Alberto es mi vida entera ya me lo puedo imaginar yo sé cómo se quiere un nieto ayer te certificaron para ser presidente hablaste de tu edad ahí hablé de mi edad tengo 65 hermosos años vamos por los 50 y vamos por más fíjense mis padres estuvieron casados 56 años 20 años de casada y 10 de novios Monique fíjate nada más te ves más chavo pues no sé cómo me veo más chavo con tanta cana pero ustedes me pidieron que ya no me pintara el pelo y ya no me lo pinto y además yo creo que está bien yo creo que está bien esa es esa es la imagen que tenemos que proyectar y está bien ¿qué otras cosas tenemos? bueno ya la gente del los interventores extranjeros en el caso Ayotzinapa ya no tienen relación con el gobierno mexicano con esto el gobierno mexicano le da cierre a el caso y yo creo que de parte del gobierno mexicano ya no va a haber nada que hable otra vez de Ayotzinapa nada que hable de Ayotzinapa no habrá se acabó el trato México da las gracias a expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y se acabó con esto la relación quisiera escuchar propuestas en donde tenemos ya muchas ayer por ejemplo estuve hablando de algunas de ellas en la plática que tuve en la Coparmex y fíjense que lo bonito de las propuestas que estoy empezando a compendiar son eso son propuestas sumadas de muchísimas personas que se han puesto en comunicación conmigo a través de pedro arroba ferrizdecon.com que es el reducto del espacio que tengo justamente para captar de ustedes primero sus inquietudes les he pedido que por favor me graben me graben ustedes una pequeña historia de qué es lo que los tiene hasta la M una pequeña historia de qué es lo que les inquieta qué es lo que les duele de México qué es lo que les molesta qué es lo que quisieran ver cambiado y les estoy pidiendo una pequeña historia muchos muchísima gente me ha mandado sus comentarios pero no me ha mandado videos muy pocos son los que me han mandado videos algunos se ve que han hecho un esfuerzo nos duele que exista el PRI pues sí algunos han hecho el esfuerzo y me han mandado videos pero han sido los menos y yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente el denunciar lo que nos duele el denunciar lo que tenemos que no funciona para que con ello podamos conocer reconocer lo que nos duele para después actuar y obrar en consecuencia y corregir lo que nos duele y sobre esto ha habido muchísimas respuestas tus conferencias tienen el estigma de Miguel Ángel Cornejo yo conocía a Miguel Ángel Cornejo y se me hizo un hombre que sabía estimular a la gente pero no me siento que hayamos hecho la misma escuela yo he hecho otra escuela diferente quiero decir con mucha humildad y con mucho respeto que he participado en más de tres mil quinientas conferencias a lo largo de mi vida he hablado mucho y ahora pretendo hablar más en otro sentido pero hablar más ahora empezando a juntar voluntades a juntar opiniones a juntar propuestas y ya que tengamos todo esto entonces le dará forma a un hermoso país con posibilidades eso es lo que pienso es por lo que voy y es lo que me entusiasma de este despertar ciudadano estoy viendo a un país y a una sociedad que empieza a crecer hacia arriba que empieza a crecer no hacia los lados sino hacia arriba y que este crecimiento de conciencia nos da grandes posibilidades para sacar adelante México tiene todo para ser una potencia así no te gusta salir en video hazlo haz un esfuerzo no pasa nada ¿por qué? pedro arroba ferrizdecon punto com pedro arroba ferrizdecon pedro podemos saber a quienes estás considerando en tu gabinete mira hay muchísimas personas que con las que he hablado muchas especialistas en muchos de los temas específicos de lo que se trata en el campo en las finanzas en la salud en la educación en las tecnologías en la cultura en la vida misma en todas las actividades del hombre y he tenido la oportunidad de hablar con gente muy inteligente en estos últimos tiempos porque son intelectuales porque son empresarios porque son gente pensante porque son sabios porque son gente especialista en diferentes ramos porque son gente honesta he tenido la oportunidad de hablar con muchos porque regresar a México con incertidumbres no sé a qué te refieras así como Eddy me está mandando este aporte y gracias Eddy por favor hazlo a pedro arroba ferrizdecon punto com ahí estoy esperándote estoy me paso horas leyendo todo lo que ustedes me mandan cuál cree que sea la razón del bajo índice de la lectura infantil que no les enseñamos a nuestros hijos el amor por los libros hay que tener amor por los libros hay que hay que tocar a un libro hay que hay que llevarlo a la a la imaginación a la creatividad a saber que un libro te va a dejar muchísimo viste viste lo de Chihuahua muchas gracias gracias a todos ustedes te separaste de Castañeda no Castañeda es ya no estás aliado con Castañeda sí sí estoy aliado con Jorge lo único que hice fue una diferenciación entre candidatos independientes y candidatos ciudadanos pero estamos juntos cuál cree que sea la solución para aumentar el índice de la lectura infantil hacer talleres entre las escuelas con los niños y llevarles libros que sean parte de su vida que les cambien la vida que les cambien su estructura de pensamiento pero para eso necesitamos maestros que amen la lectura y que se las puedan transmitir y padres de familia que les lean en las noches qué bueno que no estuviste en la fiesta del jefe Diego ojalá si usted llega presidente pune por una verdadera reforma educativa no sólo pose cuánto del PIB invertirás en ciencia y educación más que cuánto del PIB necesitamos programas específicos para la ciencia y para la cultura aparte de la educación aparte de la educación tiene que ser un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado no se pierda hace falta escuchar a gente pensante por supuesto que sí no me pierdo no estoy seguro que no me pierdo en ello a México le falta leer sí le falta leer tú nos podrías decir de muchos libros que ya leíste por supuesto que sí por ejemplo hoy estoy leyendo un libro que me tiene fascinado que es la vida de Buzz Aldrin ¿quién es Buzz Aldrin? en el primer vuelo tripulado a la luna que alunizó que fue el Apolo 11 en 1969 hubo tres astronautas norteamericanos que fueron en ese vuelo Neil Armstrong Buzz Aldrin y Michael Collins estos tres astronautas llegaron hasta la órbita lunar y de ahí Michael Collins se quedó orbitando alrededor de la luna y Neil Armstrong y Buzz Aldrin bajaron a la superficie lunar entonces Buzz Aldrin cuenta el viaje y después cuenta su vida y cuenta todo lo que en su vida le afectó hasta el punto en que Buzz Aldrin después de el vuelo a la luna se convirtió en alcohólico y una mujer lo conoce lo saca de ahí lo salva y habla de toda su historia es una historia extraordinaria de la recuperación de un hombre que lo perdió todo después de haber tocado la gloria se convirtió en el segundo hombre en pisar la luna y después en un alcohólico que vivía prácticamente de nada es una historia interesantísima ¿por qué prefiere un video que un mensaje escrito? porque es muy poderoso el verlos así como ustedes así como ustedes me ven imagínense que en lugar de que yo estuviera aquí hablando ante ustedes les escribiera y les estuviera dando mis puntos de vista escritos obviamente no tendrían el mismo impacto por lo mismo les estoy pidiendo los videos videos de 40 segundos que me digan ustedes en 40 segundos qué es lo que les molesta qué es lo que les preocupa qué es lo que les inquieta por dónde vamos entonces esto es lo que necesito de todos ustedes y espero que así lo hagamos ¿en qué creen los que no creen? dice Humberto Eco esa es una esa es una muy buena es una muy buena reflexión de Humberto Eco en paz descanse bueno ya ya me voy gracias como siempre por el favor de su atención me voy a pasar a Facebook desde Lake Elsinore vamos con todo usted está acostumbrado a una cámara nosotros la ciudadanía no mira nunca se acaba uno de acostumbrar nunca se acaba uno de acostumbrar pero desde aquí con mucho cariño con mucho entusiasmo les envío esta convocatoria mándenme un video ya sea a inbox en Facebook a mi a mi página mi cuenta pásenla ahí pásenla bonito ustedes también en en inbox pásenla es un video de 40 segundos de un minuto en donde me digan ustedes que es lo que les duele vale todo el esfuerzo vale su esfuerzo muchísimo lo voy a apreciar o también a pedro arroba ferrizdecon punto com hoy es viernes hoy es viernes hoy voy a festejar este fin de semana de mi aniversario con mi vieja hermosa y vamos a pasarla muy bien si no me ven no me culpen en esta ocasión vamos a estar juntos los dos muchas muchas gracias a todos ustedes muy buenos días buenos días a todos ustedes me da muchísimo gusto el poderles saludar estoy recibiendo llamadas bueno ahí estamos este como están ustedes muchas gracias y mucho gusto de poder estar con ustedes esta esta mañana aquí desde la ciudad de México les saludo este viernes hoy es viernes ocho de abril del año dos mil dieciséis gracias a todos ustedes por estar aquí ayer regresamos de Chihuahua nos presentamos en una reunión muy interesante a invitación de Álvaro Madero presidente de la Coparmex en el estado de Chihuahua estuvimos ante un auditorio muy interesante de empresarios del norte de la República Mexicana y de parte de la sociedad ahí en Chihuahua fue un momento muy intenso de muchas inquietudes la gente no está contenta con los gobiernos que tienen en diferentes estados me ha tocado ya en varios en donde no veo que haya una comunión entre la sociedad y la gente entre la sociedad y los gobiernos siga habiendo una especie como de muro en medio un muro que divide a gobiernos de gobernados a gobernados de gobiernos y eso eso no trae buen resultado y vienen con esto las inquietudes propias pero fíjense por ejemplo hicimos una dentro se metía uno con el celular a una página y en esa página uno votaba las preguntas que se hacían en grandes pantallas y hubo una en donde decía si hubiera elecciones hoy ¿por quién votaría? ¿por el partido en el gobierno? ¿por otros partidos? ¿o por un independiente? ¿saben ustedes cuánta gente dijo que por un independiente el 52% perdón el 92% el 92% de las personas que estaban en el recinto dijeron que votarían por un independiente esto solamente posiciona a la sociedad ¿cómo es que ahora la sociedad está pensando? 500 personas no hay no hay a quién irle pues sí independiente el IUD claro todos estamos pensando en ello y conforme pasen conforme pase el tiempo va a ser más la cantidad de personas que van a estar pensando en los independientes me preocupa el sector de la juventud me decían incluso algunos jóvenes allá en Chihuahua que para ellos ya el no votar era como una moda no les gustaba votar yo no sé de dónde sacaron esa idea pero yo les pido a toda a toda la juventud le pido que no me salgan con que no votar es moda no votar es una actitud que no es responsable que no es inteligente que no es participativa que no colabora que no coopera y entonces no, no me gusta eso de no votar no me gusta buen día mil personas están viendo el video sí, muchas gracias a todos ustedes mil quinientas de hecho en este momento yo creo que mira ahora que me dices de que extrañan me extrañan en el noticiero yo extraño mucho estar en los medios de comunicación tradicionales en la radio en la televisión muchísimo no saben hasta dónde extraño el estar ahí cuando la gente me dice que me extraña me duele el corazón ya que a mí también me pasa lo mismo yo extraño el estar en contacto con ustedes a través de los medios tradicionales pero la vida me puso en otro lado la vida me puso en otro lado me puso en otro camino que es un camino que pretenderé como ustedes saben buscaré cuando vengan los tiempos legales una candidatura para la presidencia de la república cuando esto sea el país va a estar por algunos de nosotros que buscamos esto va a estar muy sondeado vamos a dialogar vamos a ver a mucha gente vamos a a entendernos de muchas maneras y vamos a tratar de dialogar a partir de ahora con muchísimas personas con muchos de ustedes y vamos a llegar a conclusiones que nos permitan después vivir mejor tirar el muro divisorio entre gobierno y gobernados ya que nosotros no pretendemos el poder lo que realmente queremos es llegar a servir y si el poder es el instrumento para servir entonces haremos del poder un servicio eso es lo que necesitamos servir y por lo mismo cuando veo el que extraño y me extrañan en los medios de comunicación quiero decirles que buscaré otras instancias superiores al periodismo para estar relacionado con ustedes yo sé que es una pretensión muy alta pero estoy preparado para ello me siento feliz me siento capaz y sobre todo siento que hay un factor que es mucho más importante que todo el resto de los factores humanos que hay fe hay fe en que México pueda salir adelante y esa fe la quiero tomar en mi mano y llevarla hasta sus primeras consecuencias y por lo mismo porque hay esa fe yo siento que ustedes y yo podemos hacer muchísimas cosas juntos gracias Claudia quiero también decir aquí en este medio que estoy muy contento el día de hoy porque cumplo 38 años de matrimonio con mi bella esposa y quiero públicamente darle las gracias a mi Dore por haberme hecho tan feliz porque la amo porque llevamos un tiempo juntos que ha sido de crecimiento de amor de entrega de cariño de respeto entre los dos y yo por todo ello quiero decirte mi Dore que te amo con todo mi corazón con todo mi corazón 38 años de estar casados y 8 de haber sido novios 46 años de vida juntos esto es algo que para mi se queda aquí guardado en el corazón muchas gracias feliz aniversario muchas gracias bendiciones para su matrimonio muchas gracias Greta Dumas gracias Coahuila contigo que tal que tal como va Coahuila pero a ti a tu señora a donde llego para el festejo nos vamos a ir mi vieja y yo a un hotelito bueno muy ella y yo solitos vamos a estar muy felices les estoy pidiendo por favor les estoy pidiendo muchas gracias 500 comentarios hasta ahora les estoy pidiendo por favor que me envíen un video yo sé que miren muchos de ustedes me han enviado opiniones sobre denuncias pero yo quisiera un video de ustedes digo obviamente todo lo leo y lo guardo y lo apunto pero que me manden un video a ferriz a pedro arroba ferrizdecon.com pedro arroba ferrizdecon.com mándenmelo ahí o bien aquí en inbox en facebook un video de 40 segundos en donde me digan ustedes pero así que yo los pueda ver que es lo que les tiene inquietos que es lo que les molesta que es lo que los tiene hasta ya saben que es lo que no quieren ustedes ver en México que es lo que les molesta de México que es lo que les molesta de los gobiernos o de la sociedad o del empresariado o de en fin de quien quieran pero necesito verlos y de ahí voy a sacar los tres mejores videos para presentarlos el martes a los presidentes y les quitaría la pensión vitalicia yo creo que los presidentes merecerían una pensión vitalicia si fueran personas que no robaran y si se puede llegar a no robar creo que el presidente merecería una pensión vitalicia no robar no robar no todos pagamos impuestos Pedro te apoyamos desde Estados Unidos Dios te bendiga Carla Berenice excelente estrategia urge un programa de empleo digno para personas mayores de 45 años saludos desde Mérida y el fuero el fuero no debe de servir a personas que hayan cometido un delito no debe de servir a ellas ¿qué relación tengo con Carlos Salinas? ninguna y no he tenido ninguna nunca con él a los saqueadores no a los honestos sí lo que pasa es que ¿cuántos honestos hemos tenido? pergúntenselo ustedes y contéstenselo ustedes y puede ser que haya muchos que no merezcan una pensión bueno algunos que no merecen ya no quedan muchos vivos ¿no? y otros que sí saludos bodyguard muera el PRI salarios justos para los mexicanos ese es uno de los principales temas principalísimo muy importante programa de empleo para la gente de 40 años el fuero no debe de existir ¿qué propones para el congreso? propongo que haya entre otras bueno una reducción importante de legisladores que no haya diputados ni senadores plurinominales y propongo que haya diálogo entre el ejecutivo y el congreso en México el presidente de la república no dialoga con el congreso y creo que el congreso debe ser un espacio para que el presidente hable el presidente solamente va al congreso dos veces en seis años a tomar la banda presidencial y a dejar la banda presidencial y creo que el presidente debe de ir frecuentemente al congreso frecuentemente al congreso reducir a cuántas personas les van a dar comunes les van a dar una pensión vitalicia a nadie ahí tienes toda la razón a nadie felicidades gran hombre que los salarios sean buenos Lili oportunidad de empleos para todos que nos quiten al sindicato de Pemex Dore felicidades Carlos Rubio García gracias Arturo Vázquez gracias educación y salud eliminar el fuero eso es lo que tenemos que hacer eliminar el fuero por supuesto que sí eliminar el fuero incluso proponer la disolución de un gobierno que no funcione la rescisión del mandato y yo creo que es algo de estas cosas que tenemos que hacer y que tenemos que cumplir con ello y se me hace muy importante ese compromiso educación y seguridad hacer una limpieza en Pemex urgente quitar la pensión a expresidentes por seis años al servicio no es justo te felicito por tus comentarios mira no es justo y si es te voy a decir por qué porque un presidente debe de dedicarse nada más a presidir no hacer negocios no a ponerse o involucrarse con alguien no a ganar dinero simplemente a servir y aquí los presidentes no hacen eso entonces tendría que haber eso presidentes que sirvan eso es lo que pienso presidencia de tres años se me hace muy poco buenos días a todos bueno ya les quité mucho tiempo les agradezco muchísimo el favor de su atención algún día qué no Fernando algún día dijiste que perteneces al grupo a Tlacomulco no ahí sí te puedo decir que no no para nada no para nada bueno gracias a todos ustedes mil comentarios hasta ahora gracias por estar aquí gracias a todas las personas que han pasado aquí por este esta intervención de Facebook de Facebook ahí les pido que me dejen su video en pedro arroba ferrizdecom punto com o bien que lo hagan a través del inbox aquí en mi cuenta aquí los estaré esperando gracias a todos gracias por felicitarnos gracias